2020. Buf, vaya añito, ¿eh? Dan ganas de salir corriendo y dejarlo atrás, ¿verdad? Pues aunque es tentador, en Wonders creemos que lo mejor para salir de esta no va a ser correr, sino andar. Sí, sí, andar. Ponernos nuestro calzado más cómodo y salir a quemar suela. Porque este es el año para recorrer nuestros pueblos y nuestras ciudades, nuestros bares, nuestras tiendas. Para redescubrir eso que nos hace ser como somos. Y que si llevamos tan adentro, es por lo cerca que lo tenemos. Hacia al lado, a solo unos pasos. Vamos, que se puede ir andando.